Juan Carlos, Chumita, Chumita, Jorge, Jorge, la palma de los niños, a Rosita, a Rosita, a Rosita, a Ceremonia, al canal de los niños, a todos los parámetros, a todas las famílias que buscan su hijo. ¡Adiós, gracias! muy linda vestida de coraje qué bonita oración qué emoción para sus padres y ahora yo quisiera vamos a pedir un poquito de silencio porque ya vamos a comenzar la ceremonia religiosa a cargo del padre Mario Martínez así que vamos a poner todos atención porque va a comenzar la ceremonia por favor yo te conocí pequeñita hace ratico yo te oía a una señorita me encanta es para mi honor estar aquí en el día de su cumpleaños ha venido un poquito tarde porque tu matrimonio y la novia te ha ido a la piel espero no te pasó a ti vamos a comenzar un momento muy importante a todos por favor a todos los que están aquí ahora en este momento vamos a pedirle a Dios algo muy importante un regalo más grande que todos los que ustedes han dado que sea realmente feliz en el libro de los proveedores en el libro de los proveedores de la Biblia dice así ha sido mi palabra Señor mía guarde en tu mente mis mandamientos presta hoy en la sabiduría entrega tu mente a la inteligencia pide con todas tus fuerzas inteligencia y virtuismo entregate por completo a buscar un tesoro de plata escondido entonces sabrás lo que es un gran señor descubrirás lo que es conocer a Dios pues el señor es quien da la sabiduría la ciencia y el movimiento contra el desnudo vamos ahora a una bendición vamos a colocar aquí las manos sobre ella a todos por favor este momento para mí es muy importante en el cual vamos a pedirle a Dios que la bendiga Dios está aquí ahora y la va a bendecir y nuestra petición todos por favor en su corazón con todo el fervor pidamosle que Rosita sea feliz que Dios Padre te bendiga que Dios Hijo te proteja que Dios Espíritu Santo te forme felicidad te cumple el Padre y te diga el Espíritu Santo amén y ahora quiero contar ok mamá aquí conmigo y tú en este día tan importante que Dios no te va a negar nada tú vas a bendecir a Dios por favor y pon una mano sobre cada uno de ellos Rosita Dios Padre te pido con todo el corazón que mis padres estén siempre conmigo y que yo sea la alegría de ellos por toda mi vida en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén este día es muy feliz para ti y tú estamos de acuerdo pero también un día importante para el Padre pero se den cuenta también para tu familia y también para tus amigos ¿qué podríamos darte o si te gustaría tan importante? date ganos ya lo vas a tener dinero también lo vas a tener pero podría ser que un buen consejo me acompañe toda la vida vamos a darle yo creo que interpreto a papá y mamá dos consejos primero ten mucho cuidado de escoger tus amigos o amigas pues un mal amigo o una mala amiga es como un terrorista que puede escribir en un minuto lo que tus padres han construido en muchos años y cuando llegue el momento oye bien cuando llegue el momento de escoger el padre de tus hijos asegúrate de que sea sincero responsable y que te respete segundo consejo también cortico hay tres tesoros que van a servirte para alcanzar la felicidad primero la vida la tienes segundo la salud también la tienes pínteselo la inteligencia también la tienes cuídalos y no los malgaces con quien no merece o en lo que no te conviene la sabiduría consiste en caber manejar estos tesoros y usarlos adecuadamente el momento no puede haber no son muchos consejos pero un fruto de la experiencia y estoy seguro que los que estamos aquí que tenemos más de 50 añitos tenemos una experiencia y podemos decir que estos consejos son muy importantes bueno hemos terminado aquí es ahorita yo pido que papi mamá y algunas personas puedan firmar partidario con ser con un recuerdo de este día Rosita que Dios te bendiga aplausos de todos bueno este es el amor que nos tiene el maestro de Dios pero ya hemos terminado de gloria que pasen una noche bien feliz así es gracias por todo aplausos vamos a dar todos sus palmas para el padre Mario Martínez por hacer lindas palabras para Rosita acompañada de sus padres y acompañada de sus padrinos Juan Carlos Chica y Linda More bueno yo quiero que todos ahora nos acomodemos porque va a venir una linda ceremonia ahora va a venir el cambio de zapatos y corona de parte de su papá y de su mamá y Jair Abad aquí se está sentando Rosita una canción muy linda de Julio Iglesia que me acuerdo cuando mi hija cumple 15 años de niña a mujer que bonita canción aquí vemos aquí vemos aquí vemos a sus padres claro que sí acompañando a su linda hija Rosita More a cambiarle su zapato de niña a mujer que bonito chau y chau Gracias. 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 Quiero agradecerle su participación en este video, la invitación para su permiso. Y quiero decirle a mi hija, que en mí tiene una amiga, que cuente conmigo para siempre, y que yo estoy muy, muy orgullosa de él. Gracias a Dios es una niña muy buena, muy cariñosa, y estoy muy orgullosa porque en todo lugar siempre Rosita More es muy conocida por su carácter, por su cariño, por su forma de ser. Quiero decirte hijita, que con la bendición de Dios, tú siempre vas a salir adelante, que tengas presente siempre los consejos que te hemos dado con solo cariño. Hay veces un poquito difícil de aceptar, como niñas y mujeres, que hay veces uno dice, no, mi mamá, mi papá no sabe. Pero es lo mejor para mí. Nosotros te queremos mucho y no queremos que nada te pase, que no sufras, pero la vida hay veces hay momentos un poquito difícil, pero siempre tienes que confiar en nosotros. Eso es lo que te pido. Confiar en nosotros, que nosotros siempre vamos a estar ahí para ti. te quiero mucho. ¡Bravo! Aplausos! Aplausos. 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 Un bonito momento. Y ahora vamos a invitar las palabras del padrino de 15 años, Juan Carlos Chuija. Buenas noches. Yo quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí, a mi primo por permitirme estar aquí, a mi primo por permitirme estar aquí, a mi primo por permitirme estar aquí y a ti por darme el equido. Gracias a todos por estar aquí, a la familia, a los amigos y que Dios te lo diga hoy y siempre, Rosita. Y ahora vamos a invitar a la madrina, Olinda More. Buenas noches a todos. Rosita, yo soy tu padrino de poquitos, de tu tía, y se me convirtieron mucho. Y de acuerdo cuando me decían, mami, nunca sentí mucho. También. ¡Qué bonita emoción! Pero falta alguien muy especial. Vamos a llamar a su hermanita Tracy, que también se tiene que decir una palabrita, ¿no, mamita? ¿Qué bonita emoción? ¡Qué bonita emoción! ¡Qué bonita emoción! ¡Qué lindo! ¿Invitamos a Dayana, su hermana? ¡Ay, Dayana! Claro que sí, también se tiene que decirle algo a Rosita, son tres mujeres lindas. Un momento de emoción, qué bonito, fuerte palma para ellas que se quieren. Esa demostración de que ellas se quieren mucho y se han emocionado las dos. Vamos a hacer ahora el brindy, ahora sí, ya que todos han hablado. Vamos a invitar a su tío Víctor, a donde está Víctor, para que se diga nuestra palabra. Vamos a invitar a mi, algo así chiquisito Víctor. Ya se llora Rosa, te queremos mucho. Llevas el nombre de una persona especial, tan querida para nosotros. Y espero que tú, ese nombre, siempre, oye, vete corazón, porque tu papá te puso el rostro. Y también te noto que eres bien familiar, bien apegado a nosotros. Eso es muy importante para la familia. Yo sé que tú siempre estarás con nosotros, con tu familia que te quiere, que te ama, con tu padre, que te brinda esta maravillosa reunión. Hoy día es un día muy maravilloso, muy hermoso para nosotros, la familia More. Porque estamos festejando el quince año de Rosita. Rosita es una mujer especial para nosotros. Gracias a Dios, que nos, como dijo mi primo, que nos permite estar en este momento tan feliz. Es un momento tan amado por nosotros, te queremos mucho, continúa en el buen camino. Tienes un gran padre, inteligente. Siempre tenemos nuestros defectos, pero es un padre que te encamina por el bien. Todo lo que él hace por ustedes es grande, maravilloso, lo admiro, te admiro, Ulfredo. Eres muy buen hermano, como te digo. Gracias por encaminar a tus hijos por el buen camino. Y también gracias a todos mis sobrinos que han venido. A mis hijos, a toda mi familia, a todos mis amigos que están acá, y a toda la familia, porque casi todos somos familia. Con los pelantas, nos une un vínculo familiar por Katy. Gracias, que se diviertan, que la pasen muy bonito. Gracias. Salud, salud. Ahora sí, levanto sus copas y vamos a hacer el brindín por Rosita. Salud para todos, salud. Salud por los 15 años de Rosita. Salud, salud. Qué bonito. Mucha salud para ti. Te deseamos mucha suerte. En tu cambio de niña a mujer. Y yo creo que ahora, ahora antes de culminar, yo le tengo algo preparado a ella. Y yo creo que es conocido por todos ustedes. Y eso me lo voy a regalar yo a ti, de parte de tus padres. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Motificativa Ahora sí, nos invitamos a que se pasen a servir este lindo bufé para que se diviertan con la música y que sigan disfrutando elforeign. ¡Gracias! ¡Salud! No, yo lo tomo, lo hice, lo hice. ¿El padrino? Hola, padrino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde está el padrino? Padrino. Con su carita rosa. Ay, es mi niña bonita. Cada día más preciosa. Es mi niña bonita. Ella de nardo y clavel. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Cuando la llegué a querer. Si un día se casaría. Vestida de blanco al niño. Y acordaré que soñaba. Que un día tú fuera un niño. Por eso rezo y le pido. Al señor del gran poder. El hombre que se la lleve. La sepa siempre querer. Y la falta. Ay, es mi niña bonita. Con su carita de rosa. Es mi niña bonita. Cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita. Ella de nardo y clavel. Ella de nardo y clavel. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Es tu niña bonita. Cuando la llegué a querer. Y limpia. Y limpia. Y limpia. Rosita. Gracias. Ahora sí. Los invitamos a que se pasen a servir. Este lindo buffet. Para que se diviertan con la música. Y que sigan disfrutando del trato. Muchas gracias.